Violín que suena a lo lejos al son de una chacarera Con el viento jime triste como un lamento del caco y turay ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser el mismo Zubay Dicen que ha quedado ciego, que tanto llora en la telecita Camino de mano gasta, de su mampa y de mailín Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín Se quema la telecita, bailando está sin cesar Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará El día viene llegando y el cieguito ya se va Se ha muerto la telecita de tanto y tanto bailar y bailar Ya no cantan más las aves y todo en silencio está Tal vez se alegren los campos cuando palaño vuelva el carnaval Y el ciego con su violín por el campo ya vendrá Tocando esta chacarera para que baile la telecita Se quema la telecita, bailando está sin cesar Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará Piel morena de azucena Sombra de la madrugada Rojo vino, puñalada Y das la vida por nada Rojo vino, puñalada Mi bien, y das la vida por nada Por las calles, baila y baila Terror de tembladerales Quime el parche, la comparsa Lavan tu piel mil puñales Piel morena de azucena Quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Van moriles de la vida Se libran hasta sangrarme Por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarme Vuelve otra vez a buscarme Por las calles de esa herida Mi bien, vuelve otra vez a buscarme Tras la mueca, muere el corzo Llora en mi pecho el payaso Ya no bailas, piel morena Corazón hecho pedazo Ya no bailas, piel morena Mi bien, corazón hecho pedazo Piel morena de azucena Quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Sal penita de los valles Ando vuelo sin razón No te vayas por el aire No te vayas por el aire Préstame tu corazón Préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos Salete de colibrí Capallate, ni ta linda No te hagas la que no Capallate, ni ta linda No te hagas la que no Al alba yo haré en tu pecho Una flor mejor que el jacarandá Que en la salamanca de Capallate Con vino de morote y de pachar Ya verás querido cuando amanezca Machadita Busca de andar Segundita y a tomar vino Palau de mi salta Ya me voy de Capallate No quiero verte llorar Cuando escuches esta samba Sobre el viento y regresas Cuando escuches esta samba Sobre el viento y regresas Bailaré siempre esta samba Bailaré hasta en la clara Si cuando bailo te siento con...